Para contestar a la pregunta de por qué San Miguel de Tucumán fue la sede del Congreso, hay que buscar primero que el Congreso tuvo dos etapas. Tuvo una etapa en donde efectivamente sesionó en San Miguel de Tucumán durante todo el año de 1816, desde marzo, 24 de marzo fue la primera sesión, hasta febrero de 1817, la última sesión de carácter secreto, sin asistencia del público, fue en febrero de 1817. Después el Congreso se traslada a Buenos Aires, hasta su disolución en 1820. O sea que en definitiva lo que llamamos Congreso de Tucumán tiene dos etapas y tiene una sede en San Miguel de Tucumán y tiene otra sede en Buenos Aires. Para entender el problema de la sede, donde tenía que sesionar, hay que entender una serie de cuestiones. Primero pensar por qué no fue en Buenos Aires, que era el lugar donde uno podría esperar. Hay que ubicar que en ese momento, sobre todo después de abril de 1815, el lugar de Buenos Aires, liderando el proceso revolucionario, estaba cuestionado, estaba puesto en pugna bajo el cuestionamiento a la figura del director supremo, a Carlos María de Albiar. Dos años antes de 1816, en octubre de 1814, Tucumán deviene en provincia, adquiere un estatus nuevo. Se separa de Salta del Tucumán. Recordemos la presencia decisiva que tiene el ejército del norte en Tucumán, también en Salta y en otros sitios, sobre todo después de la batalla de Tucumán. La casa era de Francisca Bazán y quien la alquila es el hijo de Francisca Bazán, Juan Benancio Laguna. Otro nexo importante ahí es el nexo con el gobernador. Juan Benancio Laguna estaba casado con la hermana de Bernabé Arauz, justamente con quien fue el primer gobernador tucumano, una vez que en 1814, como decíamos, Tucumán adquiere el estatus de provincia. O sea que esos nexos personales y ese cúmulo de lealtades a la revolución hacían que esa casa se convierta en un lugar adecuado, además de las condiciones de ese lugar. Ya había sido alquilada al gobierno central para abastecimiento de las tropas en 1812, para el paso del ejército del norte en el contexto de la batalla de Tucumán. O sea que ese lugar tenía un antecedente de haber sido alquilado por los primeros gobiernos centrales. Ahí acá también hay un error muy común de una vieja tradición que habla de que Francisca Bazán la cedió patrióticamente, ¿verdad? Cuando uno en el archivo lo que encuentra es claramente los papeles de ese alquiler. Otro aspecto importante era la presencia de público en las sesiones públicas, ¿verdad? Tanto las sesiones extraordinarias como ordinarias podían tener la presencia de un público que además fue en su mayoría tucumano y de las provincias del norte por esta cuestión de la locación. Pero en las sesiones secretas, como consta en el redactor, en el diario de sesiones, esa barra era despejada, como aparece textualmente la fórmula, y entonces en esos momentos en que se despejaba la barra del público, los diputados con el presidente y los secretarios trataban temáticas urgentes de la guerra y cuestiones de las propias fricciones de este cuerpo de diputados. ¿Por qué se decide después trasladar? Si justo en la etapa tucumana coincide la declaración de la independencia y otras medidas de mucha importancia como la designación de Juan Martín de Pobledón como director supremo, que era la principal figura del poder ejecutivo, generaba un desdoblamiento de poderes, ¿verdad? Si el director supremo estaba en Buenos Aires y este cuerpo de diputados estaba en Tucumán, había un problema de desdoblamiento, ¿verdad? Que se agravaba además con la distancia en términos de una época en donde las carretas marcaban la posibilidad de la distancia. Entonces hay un incidente en agosto de 1816 a través del cual en Córdoba se traspapelan papeles vinculados con negociaciones secretas entre el Congreso y la corona portuguesa con sede en Río de Janeiro, ¿verdad? En debates que son agitados, acalorados, como puede verse en las actas y otros documentos, se ve cómo muchos diputados no quieren el traslado, sobre todo los diputados del norte, los diputados por Salta y por Tucumán. Finalmente se decide por mayoría, hay que tener en cuenta que los diputados por Buenos Aires, si bien no es la sede en 1816, son siete los diputados por Buenos Aires, o sea, tiene una presencia, marca el grupo central la presencia de los siete diputados por Buenos Aires, en alianza además con los diputados por Cuyo. Logra triunfar en la moción del traslado y finalmente es un manifiesto, es decir, un escrito, impreso y redactado por Iriarte, por un diputado del Alto Perú, el que termina validando y justificando frente a los pueblos por qué trasladar ese congreso que después sí continúa sesionando en Buenos Aires con un recambio notable de los diputados, es decir, no son los mismos después los diputados que van hacia Buenos Aires.